Mientras mejor es la universidad, mayor es el peligro. Mayor es el peligro. Otra manera de apoyar a los padres es ayudar a los jóvenes a darse cuenta de los peligros que tiene la educación superior en el mundo de Satanás. Muchas veces en las universidades se fomentan filosofías, teorías e ideas que están en contra de la Biblia. Gracias a mis padres y gracias a la ayuda de hermanos maduros de la congregación, tomé la decisión, como muchos otros hermanos y hermanas por todo el mundo, de no aceptar la beca que me ofrecieron, de no ir a la universidad y comenzar inmediatamente a servir a tiempo completo. Si puedes hacerlo, elige el camino del tiempo completo. Nunca te arrepentirás. Recuerdo el caso de una madre que me pidió que la ayudara con su hijo, quien estaba estudiando en una prestigiosa universidad en Rhode Island. Fui a visitarlo, y después tuve que decirle a la madre que su hijo ahora creía en la evolución. Ella no podía creerlo, hasta que su propio hijo se lo dijo. ¡Qué pena! En las universidades, muchas personas hacen cosas que Jehová odia, y eso puede influir en los jóvenes que sirven a Jehová. Claro, es verdad que no todos los que van a la universidad caen en esas trampas de Satanás. Pero, ¿vale la pena correr ese riesgo? Tanto mis profesores como mis compañeras de clase empezaron a esperar mucho más de mí. Me decían, lo estás haciendo genial, eres el orgullo de nuestra escuela, dalo todo y lograrás muchas cosas. Sigue así y llegarás muy lejos. Estaban todo el día presionándome para que siguiera estudiando y fuera a la universidad. Estaba súper confundida, no sabía qué hacer. No había elegido esta escuela pensando en ir a la universidad. La verdad es que fue un momento muy, muy difícil para mí. Recuerdo muy bien aquellos días. Pasé muchas horas orándole a Jehová, llorando. Un hermano de 18 años tenía que decidir qué iba a hacer cuando terminara la escuela. Se había criado en la verdad y tenía el deseo de ser precursor regular. Pero también lo habían aceptado en una universidad y le habían ofrecido una beca y otras ayudas para pagar sus estudios. Tenía muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo iba a poder mantenerse? Sus profesores y otras personas en la escuela lo presionaban para que fuera a la universidad. ¿Qué decisión iba a tomar el hermano? Un hermano comparó su paso por la universidad a estar en una casa en llamas. Refiriéndose a la espiritualidad, dijo, Aún si sales con vida, tu ropa huele a humo. Algo se ha quedado en ti. Cuanto más estudiaba la Biblia, más me convencía de que en vez de ir cuatro años a la universidad, lo mejor para mí sería hacerme precursor y seguir aumentando mi conocimiento de la Biblia mediante el estudio personal. Así que, en vez de ir a la universidad, empecé a servir como precursor en febrero de 1962. Estaba seguro de que había escogido la mejor carrera en la vida. Y por eso, cuando escucho hablar de lo mucho que han triunfado mis compañeros de clase, no siento envidia. ¿Y cuál es el cuarto recurso que podría utilizar Satanás para tratar de moldear nuestra forma de pensar? La educación superior. La educación es para aprender, y el aprendizaje influye en nuestra visión de las cosas. Y aunque nuestra intención solo sea establecer una buena base para entrar al mundo laboral, podríamos exponer la mente a ideas y prácticas que van en contra de lo que enseña la Biblia. A pesar de que hubo gente que no servía a Jehová y que me presionó para que me fuera a la universidad, le agradezco a Jehová que me orientara para tomar la decisión de construir mi futuro con su ayuda. Con todo, eso no cambia el hecho de que muchos jóvenes han acabado en la ruina espiritual, especialmente cuando han abandonado su hogar para irse a vivir a un campus universitario. Un día estaba trabajando en la carpintería, cuando recibí una llamada del hermano Charles Steele. El cuerpo gobernante le había preguntado si había alguien que pudiera ingresar a la facultad de leyes para graduarse como abogado. Y es que la organización necesitaba abogados para defender los derechos de los testigos de Jehová. Así que el hermano Steele me preguntó, más bien, me dijo, queremos que estudies para abogado. Entonces la organización decidió enviarte a la universidad. Philip, eres abogado y sirves en Betel. De seguro hay muchos jóvenes que te piden tu opinión sobre este asunto. ¿Qué le dices a un joven que está considerando la posibilidad de ir a la universidad? Si uno va a la universidad a aprender cosas que de poco servirán para ganarse la vida, entonces no habrá valido mucho la pena. Por otro lado, si alguien se siente atraído por la salud, quizás le convenga estudiar enfermería en vez de prepararse para ser médico. O si le gustan las leyes, en lugar de buscar el título de abogado, tal vez podría llegar a ser ayudante de abogado. La cuestión es que una enfermera o un ayudante de abogado podría fácilmente conseguir un empleo de medio tiempo para mantenerse como precursor. Así que, en lugar de invertir cuatro, seis, ocho o hasta diez años en una carrera universitaria, ¿por qué no dedica unos dos años a estudiar una carrera técnica para obtener algún tipo de capacitación que le permita servir de precursor regular? Podríamos decir que ir a la universidad es como meterse en esa piscina llena de tiburones, pero seguramente las posibilidades de sobrevivir a esa piscina son mayores que las de sobrevivir espiritualmente a la universidad. Por eso, queremos apoyar a los padres y, junto con ellos, ayudar a los jóvenes a ponerse metas espirituales, como la de ser precursores. Con frecuencia, compañeros y educadores con buenas intenciones promueven las metas seglares en la escuela. Los cristianos jóvenes a menudo se sienten presionados para buscar empleos bien pagados y elegir carreras largas. Con esa presión, resulta difícil concentrarse en las metas espirituales. Los delegados de las universidades buscan chicos No paraban de hablar de mis buenos La educación puede ser valiosa Entrar en la universidad que quisiera Estoy muy confundida Pero ¿cuánto hay que estudiar? No sé qué hacer Es absurdo ponerse esas metas porque, al final, este mundo desaparecerá y todos esos títulos no servirán de nada La educación superior a menudo fomenta en la gente un sentido de superioridad y de autosuficiencia que no se corresponde con la personalidad cristiana La verdad es que siempre fue complicado para mí esto de ponerme metas porque siempre tuve dos pasiones O era un siervo de Jehová o era un artista Cuando estaba estudiando diseño ya era precursor regular No fue fácil para mí llegar a comprender que quien importa es Jehová Y me hacía sentir un poco culpable el pensar que él estaba dando mucho al diseño, al arte, a todo esto Y entonces, enfocándome, decidí Me decidí y dije Ok, voy a dejar la universidad Y entonces voy a enfocarme en el servicio Pensemos en un cirujano especializado en el corazón el mejor que haya Digamos que este hombre pasó 10 años en la universidad en la facultad de medicina y otros 20 años ejerciendo su profesión y aprendiendo de otros cirujanos ¿Qué es lo máximo que podría lograr? Quizás consiga alargar la vida de algunos de sus pacientes unos cuantos años Pero al final, todos ellos acabarán muriendo De hecho, con el tiempo hasta el cirujano también morirá Si uno va al cementerio y mira las lápidas puede leer los nombres de excelentes doctores y cirujanos que están enterrados ahí, en el cementerio Así que aunque uno estudie y se prepare mucho lo que puede lograr en este mundo es muy limitado ¿Qué habilidades necesita tener el siervo de Dios? Habilidades que sean útiles hoy en la organización de Jehová y también después del Armagedón Por ejemplo, ahora mismo necesitamos gente que sepa de construcción Tengan presente que después del Armagedón no se necesitarán doctores ni abogados pero sí necesitaremos carpinteros plomeros y expertos en otros oficios Mi mamá me crió como testigo y aunque no tenía mucho contacto con mi papá él seguía intentando que yo no progresara en sentido espiritual pero luché por mantenerme en la verdad y me bauticé cuando tenía 11 años Creo que sentía que estaba siendo suficiente por Jehová y al terminar la enseñanza media superior fui a la universidad En la universidad me trataban de convencer de que para tener seguridad en la vida necesitaba cosas materiales como comprar una casa y conseguir mucho dinero Pero, ¿a qué precio? Ahora estoy sirviendo a tiempo completo y me encanta Sé que Jehová me está cuidando mucho Lo primero que uno debe hacer es analizar sus motivos y ver por qué está haciendo las cosas Si está pensando en invertir más años en su educación ¿De veras tiene la meta de buscar primero el reino? ¿De prepararse mejor para ser precursor? ¿Servir en Betel? ¿O ir a donde hay más necesidad? ¿O lo está impulsando el deseo de alcanzar un mejor nivel de vida y cierto prestigio personal? La clave radica en definir por qué alguien está recibiendo una educación superior Recibí una carta de un superintendente de circuito en la que describe a la que él llama la familia perfecta de siervos de Jehová hasta que al hijo mayor le ofrecen una beca completa para ir a la universidad La escuela está a unos 45 minutos en coche La familia no sabe si aceptar la beca o no Finalmente gana la idea de que el hijo reciba esta preparación prácticamente sin costo alguno La beca incluye hospedaje en los dormitorios de la escuela A las pocas semanas el hijo llama a sus padres para decirles que le cuesta trabajo mantenerse fiel en el ambiente en el que está Les ruega que le permitan regresar a casa pero sus padres le dicen No Esta oportunidad es única en la vida Sigue adelante Para no hacerles el cuento largo el hijo deja la verdad Los padres se divorcian y los demás hijos tampoco hacen ya nada por Jehová ¡Qué tristeza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!